El concejal del Partido Popular, Marcelino Montero, ha denunciado hoy el estado de deterioro en el que se encuentra el molino situado en la entrada de Villarrobledo por la carretera de San Clemente, algo de lo que ya informó en el mes de marzo, señalando que nueve meses después no se haya efectuado ninguna actuación al respecto en ese lugar por parte del Gobierno municipal. El 7 de marzo nos acompañan todos los medios de comunicación a una rueda de prensa para denunciar el estado del molino que se encuentra en la entrada de nuestra ciudad. El estado de conservación, hoy, a 15 de diciembre, sigue en el mismo estado. Incide el concejal en que al inicio de la legislatura el alcalde informaba en rueda de prensa de que el molino sería reparado en pocos días, cuando a día de hoy se encuentra sin aspas, con el tejado derruido y su estado ha empeorado en el transcurso de este tiempo. Desde esta rueda de prensa ha pasado ya año y medio y no se ha reparado ni totalmente ha empeorado. Está totalmente en una ruina el tejado, está todo destrozado y sin aspas. Voy a enseñar aquí unas fotos para que veáis el estado del molino, cómo está en la actualidad, para que se vea la conservación, cómo está de suciedad alrededor. Observa, Montero, que al deterioro de la parte exterior de este molino se une el deterioro en el interior del mismo, ya que debido al mal estado del tejado el agua puede haber afectado a su maquinaria, convirtiéndose en un nido para palomas. Y no me puedo imaginar cómo puede estar la maquinaria de dentro, cayéndole agua y siendo un nido de las palomas. Con ello afirma que de nuevo el alcalde ha vuelto a engañar a los ciudadanos de Villarrobledo. Más preocupado, dice, en sus hobbies, gastando dinero que no está presupuestado como rocinante y otros caprichos suyos, en lugar de reparar lo que según el concejal supone una mejora en la imagen de la ciudad como son sus entradas. Dice un refrán que la cara es el espejo del alma. En las entradas de Villarrobledo se puede ver lo que tenemos en nuestro pueblo. Al parecer, este alcalde socialista le preocupa un poco, muy poco, la imagen de las personas que nos visitan en nuestra ciudad. El alcalde el único que se preocupa es de sacar dinero para rocinante y otras cosas suyas, y no para reparar nuestro patrimonio cultural y artístico que tenemos en Villarrobledo. Desde el Partido Popular agradecen a la Asociación Histórico Patrimonial La Bravera su interés y el trabajo por la conservación del patrimonio local. Desde el Grupo Popular de Villarrobledo queremos darle las gracias a la Asociación Patrimonial La Bravera por su interés y el trabajo de conservación del patrimonio de nuestro pueblo. Dice un refrán que la cara es el espejo del alma. En las entradas de Villarrobledo se puede ver lo que tenemos en nuestro pueblo. Al parecer, este alcalde socialista le preocupa un poco, muy poco, la imagen de las personas que nos visitan en nuestra ciudad. El alcalde el único que se preocupa es de sacar dinero para rocinante y otras cosas suyas, y no para reparar nuestro patrimonio cultural y artístico que tenemos en Villarrobledo. Villarrobledo es un pueblo en el cual nosotros tenemos la suerte de tener un molino, que es una réplica de un molino de viento de los que teníamos hace años en nuestra ciudad y nuestras tinajas. Todo eso debemos conservarlo porque es lo único que nos identifica como castellanos manchegos. Piden desde el Grupo Popular de Villarrobledo que se repare este molino sin admitir más excusas por parte del alcalde para evitar también que se siga deteriorando. Desde el Grupo Popular de Villarrobledo queremos que eso se repare y que no nos ponga más pegas que si no hay presupuesto, que si no hay dinero, que si no se puede, porque para otras cosas sí tiene dinero, pero para esto no tiene dinero. Nosotros desde el Grupo Popular queremos que eso haga efectivo ya esa reparación, que no veamos que tenemos un molino en estos momentos que está destrozado y más se va a destrozar si no terminamos por repararlo. Desde el Grupo Popular de Villarrobledo quiero que se ponga manos a la obra y nos deje ya de engañar tanto al Grupo Popular de Villarrobledo como a los ciudadanos de Villarrobledo, que lo deje ya de engañar y que saque dinero donde tenga que sacarlo para arreglar este molino. Y ha de sentar la entrada de Villarrobledo, que es la entrada principal que tiene este pueblo.